Este video es traído hasta ti gracias a Yescopa Anilu Ale Leo Keo Patrocinadores oficiales del canal Hola gamers, ¿cómo están? Yo soy Charly y el día de hoy Hoy es Viernes de Terror, Viernes de Outlast Y si este es el primer video que ves en este hermoso canal Lo único que tienes que saber es que aquí hacemos gameplays Lunes de aventuras, martes de Miembras, miércoles de aleatorio Jueves de en vivo y viernes de terror Así que si todavía no te suscribes a este canal Suscríbete en el botón rojo que está aquí abajo Y si ya te suscribiste, hazte miembra Porque únicamente las miembras tienen acceso exclusivo A los emojis personalizados A la insignia de Miembras, a los de sus nombres Y al martes de Miembras que son en vivo Que hago todos los martes a las 9 de la noche Donde únicamente platico con vivo Y hago caso a las miembras Y únicamente a las miembras Agrego a mis amigos de League of Legends Y a mis amigos de Nintendo Switch Y ahora sí, hoy nos toca Pues regresar con Outlast Pero ustedes dirán, pero como Charly si ya lo acabaste Pues fíjense que hay un DLC que se llama Whistleblower Que según, normal Que según yo Nuevos datos guardados Sí, unos nuevos Sí, claro que sí Ya busqué en internet Cuánto es para Cuánto tiempo se necesita para vencer este juego Y solamente son dos horitas Entonces vamos a hacer dos videos de este Y nos alcanza para este viernes Y para el que sigue Pero pues se supone que esta es una historia Extendida De Outlast ¿No? Entonces vamos a ver de qué se trata Y parece que estoy acostado Ok Uy, y soy un bulto Soy un bultazo, bultazo Ok Open those eyes We don't have to wake up But open your eyes I'm having Somebody hit you Here Let me help I'm kind of busy here It sounds like real trouble I had the agent They said hope made a lateral assumption What do we hope? And they're not happy about it? No Shit Shit, shit, shit Come on Ok, ok Ah, ya me puedo mover Ya Ok Al parecer soy un paciente Ah, dos horas antes Ok Sé que no me conoce Pero debo hacer esto rápido Podré estar vigilando Trabajé durante dos semanas En las instalaciones En sistemas pacientes En el momento masivo Con el software Y me temo que estoy quebrando Un montón de gol Oh, oh, oh Oh, sí Yo vi esto Yo vi esto Ok Ok Y estoy bien impaciente ¿No? Soy el de software Está ganando Dentro de poder hacer daño A muchas personas La verdad tiene que salir A la luz Están ocurriendo Muchas cosas terribles No lo entiendo Soy incapaz De crear la mitad De las cosas que vi Los doctores hablaban De una terapia de sueño Que había llegado demasiado lejos De algo que habían encontrado En la montaña Y que les había estado esperando Murkoff está ganando dinero Cuesta de hacer daño A muchas personas La verdad tiene que salir a la luz Ok 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 Miles Miles Subshore Ok Ok Ah Yo soy el vato Que le mando Que le mando Que le mando El correo A Miles Ok Presiona Cuadrado Para enviar El correo Electrónico Ok Mátalo 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 Hola Hola Ah ok Voy a hacer motor Mátalo 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 Pues soy el de software Pero es que Nada más Ando checando aquí Algo del servidor Que no tendrías Ahí voy Ahí voy Ahí voy Hola Si Estaba en el baño Perdón Y luego fui a checar Algo en los servidores Es mi trabajo Checar los servidores Soy el chico de software Entonces Este Pues Perdón De la tardanza De cualquier forma No era mi intención Y que No puedo Oh Es acá Ah Es aquí Supongo Hola Buenas tardes Oficial Ya sé Ya sé Perdóname Oficial Perdóname Ah Ya estoy aquí Para acá tengo que ir No ¿Para dónde tengo que ir? Me estaban buscando Aquí estoy ¿Qué es lo que hay que hacer? Ah Aquí Lo voy a arreglar Sí Ah Y andaba por ahí Ok Estoy Estoy Viendo ¿Qué pedo? Sí Claro Claro Señor Sí Ahí estoy Diciendo Que sí Me marca Error ¿Por qué Me marca Error? A ver ¿Por qué No 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 Ah, está llevando a otro loquito Wow Ay, 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 ay 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 Ay, ay Ay, ay Si, si, ya voy, ya voy Ay 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 Ya está, supongo que se ha de ser Billy Sí, hola Ok Gracias Bueno, ya me voy, señor Ya me voy, ok Sí, ya me voy Ya me voy, ya me voy Ya me voy Gracias, oficial, gracias, con permiso Uy, qué pedo O sea, esta es la primera vez que vemos todo esto del manicomio Pues Relativamente bien He terminado con mis tareas, señor Me dirijo a mi oficina Ok, ok Ah, y ese es el elevador ¿No? ¿No? ¿O algo? Esta no es mi oficina, ¿verdad? Aquí ¡Ah! 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 Mr. Whalen Park Consulting contract 8208 Software engineer with a level 3 security clearance Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow Not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web Is wiggle Is wiggle Somehow dumb enough to think that a borrowed laptop, onion router, and firewall patch Would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security Stupid, Mr. Park More than stupid In fact, that was crazy I'm afraid we're going to have to have you committed Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Did you hear that, agent? He said yes, Mr. Blair The end of the day Come on... Come on... Come on.... Ok Entonces yo trabajaba ahí Y me van a encerrar a mi mismo en mi propio manicomio ¿Alguna vez vieron la película de Gothica? Creo que aquí en español le pusieron Espíritus ocultos Con Halle Berry Esa ha sido una doctora que se vuelve paciente De su propio psiquiátrico Y ya ahí me pusieron Ok Huelve ¡A decided tome a yo! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡La cámara, chato! ¡La cámara! ¡Ahí está! Ok, pues de nuevo De nuevo la realidad, ¿ok? Ok, pues ya los mataron a estos dos chatos ¿Y yo cómo puedo salir de aquí? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Habrá! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está, sir! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Auxilio, no! ¡Ay, espera acá! ¡No, no, 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 no! ¡Déjame, déjame, 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 déjame! ¿Qué? ¿Para dónde coños? ¿Para dónde vergas? ¡Para acá! ¡Ya! 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 ¡Quietos todos! ¡Quietos todos! ¡No pasa nada! ¡Ay, Dios santo! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Ya se salió de control, ¿no? ¡A ver! ¡Por acá! ¡Pues sí, sí la voy a agarrar! ¡No! 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 Ok, pero si me dieran chance de ir para acá Y me voy rápido, eh Me voy rápido Miren, ya me fui Ya me fui, rapidito, rapidito, eh Sin, sin, uy Sin necesidad de hacer tanto drama ¡Ay! ¡Vamos aquí! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Dios santo! Ya Ya, ya Ya, allá arriba Ok Ok, ok, ok Cálmate No hay nada más que agarrar aquí, ¿verdad? No, ok, ok Vámonos, vámonos Ok, por aquí todo bien Bad idea We get out of here through a session And then Murk Tactical clean it up If they get here in time We need help now If we get them on the radio, the National Guard could be here with it We don't even know if the radio works Shortwave, if the prison's got electricity, they've got signals And the lights are on Murkov has them in control Ok Ok, ok Ay, siguen hablando estos hombres Verga, todo mundo se volvió loco Yes Ok Aquí vamos A ver aquí, ¿qué onda? ¿Qué huele? ¿Todo bien? ¿No pasa nada? Eso es A ver aquí, de este lado, ¿qué onda? ¿Qué huele? Pues, camas Ok, a ver, y por acá Ya llegué al final de un pasillo Ay, Jesús Ay, no, me está doliendo la cabeza, eh Me está doliendo la cabeza A ver, pues ahí vamos Ay, Dios Ay, señor Voy a moverle su mueble Nada más voy a salirme de aquí tantito, señor, eh Y ya lo puede volver a poner No pasa nada Ay, no Ay, no, 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 no Ok Uh, esto es nuevo Wow Outlast con partículas Ok, wow ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Para dónde? Ay No mames No mames, aguántala, Chato, aguántala I'm a doctor I need to get home to my You're in my security I was I'm a patient like you Stole these clothes from a Dead body I found You gotta get me out of here Please Just push the button Open the door We can get out of here together Ay, Dios santo No lo sé O sea, tal vez Bueno, pues a ver Pues sí Seguramente algo malo va a pasar Y lo voy a tener que esconder Listo Ok, ya se fue Ay, ya no hay luz Ay, no, no, no Ah, ya Ya Ok Ok, 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 ok Ah Corre Corre, Chato, corre No No, no, no Déjame, 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 déjame Déjame, déjame, déjame ¿Para dónde? Para acá No, déjame salir Déjame salir, déjame salir Por favor No 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 No, 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 no ¿Dónde estoy? Ok Oh, documentos Ok A ver, aquí qué dice Doctor, ya, bla, bla, bla Dimisión de la salud mental, bla, bla Señorita Grant En las siguientes semanas Puede que reciba una solicitud de información De un tal Lisa Park De Leadville, Colorado En relación a la dimisión y hospitalización De su marido Wylon En tal caso Envíemelas para que me ocupe personalmente El señor Park, anteriormente El contrato 8208 Dimitió debido a una enfermedad previamente no diagnosticada Yo mismo hice una visita a la señora Park Y sus hijos Y le di las noticias Haciéndole saber, por supuesto Que el psiquiátrico Murkoff Tendría la gentileza de encargarse del tratamiento La señora Park tuvo cosas poco menos caritativas Que decir sobre mí Y la corporación Murkoff Y le aseguré que podía rebatir legalmente La diagnosis de los doctores Sin embargo Si se descubre que Dimitió bajo falsos pretextos Se cancelaría su seguro Dejando a la familia Con unas deudas considerables Con suerte Lo habría comprendido Si insiste en ser una molestia O intenta verme Hágamelo saber Quiero ocuparme personalmente Atentamente Jeremy Blair Güey de mi esposa No mames Verga 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 Ok Ok chatito Creo que es por ahí Ok Si es por ahí Pero entonces Déjame primero investigar Mira Pila Pila A huevo Y ya por aquí No hay nada Guacala Estoy pisando la sangre De un vato Ew Y supongo que El pinche fantasma También va a estar Persiguiendome Todo este tiempo O sea Lo que va a hacer Para el otro Güey Del grandote Que lo perseguía El de las tijerotas Los hermanos Para mi va a ser El chingado fantasma ¿No? Uy Un momento Ya para acá No puedo regresar Ok En verdad Muy chance Me puedo subir aquí Si mira Como te quedas Como te quedas Joto Que me puedo subir Por acá Ah Porque por aquí No podría pasar Con cuidado Cheto Con cuidado Aquí no hay nada Aquí no hay nada Tranquilo 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 Chato Tranquilo Ok Con cuidado Por aquí Me vengo para acá Ok Todo bien Ok Por aquí Estoy Acá ¿No? Pila 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 Ok Perfecto ¿Por qué no puedo ver Mi propio reflejo? ¿Qué pasó ahí? Con cuidado Cálmate 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 Listo Ir a checar El otro lado Ok Aguanta 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 Listo Y necesito Ir a checar acá Por este lado Porque hay dos caminos Mira ¿Ya viste? Pila Pila Chato Pila Con la pinta Ahí está Por aquí No puedo entrar Ok Perfecto No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Tú tranquilo Park ¿Se llama Park? Ok Ya vería aquí Agachado Sale Trae Trae una Como sierra De una madre Así Y se lo está comiendo Ay no La gente ya se volvió Loca Loca Ay con cuidado Qué demonios Aquí está el vato este ¿Verdad? Sí No Vámonos Por acá Ya no me ve Por la sangre Pero sería mejor Que me agachar Por cualquier cosa Por aquí No puedo pasar Por cualquier cosa Yo me voy a agachar O sea Porque la verdad No 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 quiero que me vea Pero ni de reojo El cabrón Ahí está Ok No Por aquí No puedo pasar Ok Calmado Tranquilo Verga Aquí sí me va Turbo Ver Pero no me está haciendo No te vea Nosotros Te amo Sí 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 señor Sí señor Ya No estoy viendo Solamente Tome una nota rápida Eww Guácala Ok 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 Pues ya estoy de acá Ah ok Por aquí Ok Calma Ay Carlos Ya se nos va a acabar No manches Ya Ahí Ahí estamos Rápido Cámbiale las baterías Eso es Carli Yo espillo Aquí hay mucho Locker ¿Qué pasó? Algo tronó ¿Con cuál corría? Con Con este Ok Déjame cerrar esta puerta Por si las flies Ok Ah ok Una cruz Aquí está Creo que es seguro ¿Puedes subir? ¡Voy, Cooper! ¡Tengo que cerrar la... Ahí ¡Voy! ¡Voy! ¡Puede! ¡Puede! ¿Dónde es? Hay que soltar las esposas Las esposas de la puerta Creo que es para acá Ok Soltar las esposas de la puerta Entonces a ver Por aquí hay otro camino O sea ya Y en un ratitito Ya todo esto se fue a la verga O sea Nada Nada Por aquí podría pasarme No Ok Este no Vámonos chato A ver por acá Ay Ay Cálmate Cálmate Ellos hicieron Nos hicieron ver el motor Tengo que conseguir ayuda Tengo que pedir ayuda Lisa lo siento Si muero Sé que me encontrarás Sé que no descansarás Hasta que encuentres mi cuerpo Espero que encuentres esta cámara Con mi cadáver Espero que las pruebas en ella Sirvan para hacer Lo que yo no pude Exponer la verdad Lisa Cariño Lo siento tanto La he cagado Pensé que hacía lo correcto Pero la he jodido bien Ok Una radio en la prisión Hay una radio en la prisión Onda corta Si es electrónica Puedo hacer que funcione Que me sirva Hay esperanza Lisa Regreso a casa contigo Mi error fue la sutileza Como siempre dijiste Pensé que filtrar información Para unos pocos periodistas Era medio más seguro No quería ser el centro de atención Murkoff es peligroso Lo sé Pensé que debía ser útil Por tu bien Lisa Y por los niños Debí haber expuesto Lo que Murkoff Está haciendo al mundo Debí gritárselo a todos Y a cada uno No puedo morir No antes de llegar hasta la radio No pueden ocultar esto Es demasiado perverso Demasiado peligroso Nunca había visto a un hombre morir hasta hoy Nunca había visto a un cuerpo fuera de un ataúd Hoy han sido decenas Asesinados y aún peor Miré a los ojos de un hombre Mientras otro lo hacía a pedazos Decía ser un doctor Pero al ver los harapos Con los que me habían vestido Cambió la historia Y decía que era un paciente Podría ser las dos cosas Están todos locos Enfermos Ya no hay diferencia entre ellos La terapia se está extendiendo ¿Y qué soy yo? Vi a ese hombre morir Y solo pensé No era yo Gracias a Dios Sé que moriré algún día Pero no quiero ser asesinado Y la cocina del caníbal No pidas ver mi cuerpo Lisa Cuando muera Y termines con todas las demandas Que te permitan recuperar esta grabación A manos de la Armada de Abogados Y Sicarios Corporativos de Murkoff No hagas que te enseñe mi cuerpo Solo entiérralo O quémalo Deja que mis hijos me recuerden entero Ese hombre está comiendo carne humana Me mira y veo su rabia Algo de deseo Pero sobre todo hambre Por favor no hagas que te muestren mi cuerpo Pérgala Ok Con cuidado Carlillos Pillo Con tranquilidad Carlillos Pillo Mira desde aquí lo podemos ver Desde aquí Desde aquí a hueva Que lo podemos ver Creo Mira desde aquí Aparte se escucha ¿No? Ay Dios mío Ay no wey Que estrés Que estrés Que estrés Ok desde aquí Ok desde aquí Por aquí Por aquí cálmate Cálmate chato cálmate Mira hay buena luz Hay buena luz Eso significa que Que lo podemos ver Y se escucha cuando viene Se escucha como que la sierra Que trae ¿No? Ok no lo escucho Entonces vamos a acercarnos poco a poco Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Cálmate cálmate Ahí está Ahí está Ahí va Se vendrá a dar toda la vuelta Tal vez si No mames, corre, corre Si me ve, si me ve, si me ve Ok, corre, corre, corre Corre de regreso, corre de regreso, corre de regreso Ya, ya no está Ya no viene Ok, para acá voy a correr Por cualquier pedo Sale Ok Ok, ya me mataron varias veces Y creo que A ver, solamente tenemos que explorar bien Voy a dejar que este cabrón nos agarre Vamos chato, vamos chato, vamos chato, vamos chato Eso es chato Eso es chato, tranquilo Tranquilo chato, tranquilo Ay, por acá Ay, 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 ay Uy, uy, uy Uy, 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 uy Uy, uy, uy No, no Si, si, soy tu amigo Si, ahorita, señor Ahorita Ay, ya sé Perdón, perdón, señor Con permiso, eh Tengo que encontrar una llave por aquí Y luego ver si puedo regresar Por donde me estaba persiguiendo el cabrón Que me quería comer ¿Quién está intentando entrar? ¿Por dónde? Ay, qué vergas Escuché que alguien abrió una puerta Pero no sé quién Ni para qué Ni qué vergas Ay Hola, señor Sí, su secreto, ¿verdad? Sí, bueno Con permiso, señor Con permiso Ok Por aquí no hay nada, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué Estamos tan, tan envueltos en plástico? Eh, yo quisiera saber Ya tengo la llave, ¿verdad? Ya Mira, por aquí me puedo esconder ¡Documentos! A ver, ¿qué es esto? Vamos a verlo Documentos Selección de sexo En los contratistas Del monte Massive Eh, todo el material presente Bla, bla, bla Autor Esta es una solicitud de consulta legal Específica Archivado originalmente Bla, bla, bla En el momento Del cese De la señora Cho Los efectos Psicosomáticos Del motor morfogénico Sobre el personal Y pacientes femeninos Ya se habían establecido Más de siete empleadas Y pacientes Habían alcanzado La primera mitad De embarazo En cuestión de semanas Antes de abortar Los niños inexistentes Cinco de ellas Con un desenlace fatal El personal femenino Fue trasladado A plantas superiores Después a otros edificios Y finalmente Fuera de las instalaciones Del monte Massive El extremo carácter Confidencial Del proyecto Wallrider Requería secretismo En torno al factor Que motivó A las reasignaciones Y ceses Lo que hizo Que muchas de las partes Cesadas Lo percibieran Como injusto La señora Cho Ha conseguido Obtener una orden judicial Por la ley FOIA Para acceder A los documentos Relacionados Con su cese Habrá que generar Estos documentos Y añadir una fecha Posterior Proporcionando Información favorable Mientras se eluden Los secretos relevantes Del proyecto Manténganme al tanto Ethan Shrikandarajasha Ok Mira que hay muchas cosas Para esconderte Si me puedo esconder Aquí verdad Si Ok Ay Carly Yospillo Ay verga Donde estamos Como Ya regresé Al Oh Oh rompió esta puerta Oh ya entiendo Oh ya estoy otra vez En el pasillo En el pasillo Donde estaba el loquillo ¿No? Ah Corre 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 Solo corre Solo corre Solo corre Uy se metió por allá Se metió por allá No mames Se metió por la otra parte Ay no 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 A ver Puedo entrar yo también A ver Vamos a jugarle al mamón Vamos a jugarle al mamón Tantito No No puedo entrar Ok Ok Bueno Carlillos Pues con cuidado Sale vale Porque siento que este cabrón No nos va a dejar Salir Ya Calma de Calmado ¿Está ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Que vergas Mira al parecer aquí me puedo esconder De algo Que pasa Y si escuché como que Unos, unos gritillos por ahí Pero no sé de quién eran Eh, sangre Por aquí puedo, no hay un candado, ok Ok, apréndete el camino Carlos A la verga wey Cálmate, cálmese, cálmese, cálmese gamers No pasa nada No pasa nada, no pasa nada Somos valientes, valentinas Valientes, valentinas Entonces No está aquí, ¿verdad? No, no se ve que nadie está aquí Mira, no hay nadie Oh, esta es una de incinerancia Ok Ok Para interactuar ahorita Ahorita no seas malo Fíjate No, 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 no No, 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 no 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 Por aquí Por aquí Rápido 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 Más rápido Chato, 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 chato Nos quemamos Chato Oh Era, papacito ¿Qué demonios? A ver, al parecer Tengo que regresar Y aquí ya no está este vato, ¿verdad? No, ya no Ok Pues no supe nunca Para qué era ese botón De interactuar Ay, 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 ay Ah, es que me ando quemando Ay, perdóname, chato Perdóname Oh, por aquí puedo andar Sí No, a ver Dame chance Dame chance, dame chance Déjame ir a explorar Qué hay por aquí Porque Mira, a ver Aquí, ¿qué hay? Una salida Que no es salida Seguramente no me van a dejar salir Obvio Era más que obvio Era más que obvio Aquí hay como que una Oh, documento Una capillita Una capillita, ¿no? Con el mismo padre Un chingo de veces Se quería mucho Este padre Se quería a sí mismo Ay, lámpara Déjame pasar Qué raro que esté una capilla Ah, bueno, no, sí Al lado del crematorio Pero pues sí tiene sentido Porque pues ponte de que Aquí alguien se moría En un mundo normal Y pues ya luego Luego lo pasaban para acá No, o sea Sí, tiene sentido Tiempo Documentos Dios y familia Padre Clark Nunca mentiría A un servidor de Dios Así que déjeme al menos decir Que haré todo lo posible Para mejorar la seguridad De sus condiciones de trabajo Todos valoramos Lo que hace por nuestros pacientes Y si se siente amenazado Por alguien en particular Comuníquenoslo Podemos aumentar Los controles químicos Realizar una lobotomía O aplicar cualquier otro Procedimiento tranquilizante No infravalore La contribución Que ofrecen sus sermones A nuestros pacientes Sobre todo Con la profundidad Y la naturaleza caótica De la hipnoterapia Nuestros pacientes Necesitan las bases sólidas De Dios Y la familia No todos nuestros pacientes No todos nuestros pobres desafortunados Tienen familias A las que recurrir Así que la carga es suya Todos confiamos En su fe Y su dedicación De BNR Doctor Newhouse Ok Ah mira Si puedo regresar Ay Jesús Ok Ah y aquí es la morgue Ok Ya veo Ya perdón 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 Ah mira Al parecer si me puedo Regresar por aquí Hubiera sido muy fácil Para este vato Perseguirme ¿Puedo pasar? Ay Dios mío Pues rapidino A ver Cúrate 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 Córrele Listo Ay Jesús Y aquí qué Nada Solo es un cuarto Ah no Solo es un cuarto En el cual Yo me puedo esconder Ok Porque por ahí Hay un casillero ¿Qué? No No puedo No Ah no No miren No puedo salir O sea el botón Que estaba por allá Que decía interactuar Ya Nunca supe Qué 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 vergas Ok bueno Pues vámonos Ah Listo Ya Ahora sí Para arriba ¿No? Ok Y por acá Tampoco puedo regresar ¿Verdad? No Ok Candado Ok Vámonos Pues Ok Por aquí Por aquí Por aquí Y luego Por acá Sube ¿Y de dónde Cayó este hombre? Ah Es que son las chimeneas Claro De todos estos Ya veo Ok A ver Por aquí Chato Eso A ver Por acá Chato Eso Por aquí Chato Cálmate Chato Cálmate ¡Ayá! Y ahora ¿Qué? Por aquí Chato Por aquí Chato Eso es Ok Luego por allá Y luego por allá Y vamos subiendo Y mira Y ya salimos al techo Y ya nos vamos ¿No? Ya nos vamos Súper rápido Súper leve Ahí va para arriba El Wall Rider Verga Güey aquí hay un radio ¿Quién se ponía aquí A escuchar el radio? O sea Y había un colchón Que alguien dormía aquí ¿Qué pedo? Ok Creo que me tengo que meter Por ahí Pero no puedo Interactuar Con esta otra No Ok Es por acá Ok Chato Vente para acá Chato Chatos Uf Uf Una pila Una pila Una pila peluda Uf 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 Bueno ya para que se acabe Esta pila peluda Uf Uf Y ahora si Pon la nueva Eso es Aquí andamos Ok ¿Qué es este lugar? Ok Ok Ya de este lado Solamente fue lo de la pila peluda Un poquito De ahí yo vengo Y ahora para que Ok Ok Cálmate 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 Chato Cálmate, Chad No mames, eso ya se están escapando Y yo no Ay, por favor Ya déjenme escaparme Creo que solamente me están saqueando con el sonido de la sierra Solamente es eso Creo que solo es eso O sea, sí está por aquí, pero Pero tienes que ser más Ay, carlillos, pillo No mames No mames Ah, corre Por aquí Por acá Por acá De este lado Por aquí Ya mero Ya mero Aquí es Ya Corre, corre Por aquí Ya Este pendejo no pasa por aquí Ah Verga Fuck me Uy Ok Ah, es plástico Ah, no puedo atravesar plástico Fíjate tú Nada más No hombre No hombre No hay que ser No inventes Es plástico Mamón Nomás le hago así Y paso No seas Hijos de su madre No hombre Es aire Es aire No puedes atravesar aire Ay, güey Ándale Ok Ah Puta cola O sea, me estás diciendo Que no puedo ir por esa Por una pila peluda Que anda por allá Ok Calmado, Carlitos Calmado No pasa nada ¿Qué vergas? Ah, por aquí Ah, por la única parte En la que el plástico Está reto por ahí Si puedo pasar Mames Eh Pila ¿Por qué de repente No la quiere agarrar? ¿Me agarras la pila peluda? Por favor Gracias Listo Y por aquí No No se puede, ¿verdad? Ok Vámonos Por acá ¿Y este gas ¿Qué será? ¿Quién sabe? ¡Ah! ¿El gas? ¿De dónde lo cierro, chato? ¿Qué? ¿Por dónde cierro el gas? ¿Quién es el gas? ¿Está debajo? ¿Quién es? ¿Quién eres? Lo voy a cerrar aquí, señor Porque pues Qué raro es usted Ah, bueno, sí, me dijeron algo que del gas Ay, ya le di un chingadazo a la cámara Espérenme, ahí estamos Algo que del gas Cerra el gas Pero, oye, chato Oye, chato, ¿cómo cierro tu gas? Ah, por acá What? Ah, ok Ok, alright Ok, alright Mira, las paredes no las atraviesa tan bien, eh O sea Ay, Jesús Ok, ok A ver, aquí qué hay Documentos Aquí hay documentos Lo que vamos a leer es este documentillo Documentillo Pichot Que dice Reconocido Aunque no se ha investigado tan a fondo como podría esperarse La división química incluye como objetivo de su programa el estar preparados para apoyar o llevar a cabo operaciones de ese tipo Los métodos no químicos para efectuar operaciones de acción política también figuran en el programa Nota J.Loyer, bla, bla, bla El extracto de MKUltra debe presentarse ante la división de servicios técnicos para la elaboración de un presupuesto y la obtención de autorización para la investigación continuada del trabajo del Dr. Rudolf Bernick Empleado 14866 Y el proyecto World Rider La autopsia de los sujetos de las pruebas recuperadas muestra que contienen químicos, tumores metálicos, pruebas de combustión subdérmica, evidencia de una elevada dosificación psicoquímica Vea, se nota, bla, bla, bla Ah, ok Experimentos malos, feos y culeros, ¿no? Ok Eh, a ver Cha Que, que, que suena No, 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 no No, 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 no A ver, ponle pila, ponle pila, ponle pila Creo que hay alguien del otro lado Ay, chato, no me espantes así, por amor a Dios Ah, solo se estaba él dando de chingadosos Ok Te voy a dejar que te sigas golpeando, eh Tú tranqui, no pasa nada Eh, 237, ¿qué será esto? Ok Eh, 237 Ah, esa es la otra puerta donde se está azotando el brother, ¿no? Ok Tranquilo, chato, ya va a pasar todo Eh, 237 Oh, ya entiendo Ok Ok, déjenme ir a ver rápido, ¿qué hay? Uh ¿Qué hay por estos laredos? Interesante ¿Esto no es nada? No Oh Oh, chica Me voy a poder pasar por todos estos No, sí A ver Ok Ok, aquí no hay nada Ok Ok 34 34 Cálmate Ok 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 Ahí ven Verga, creo que son para que yo me esconda No Creo que son para que yo me esconda Por arriba Sí De este cabrón Ok Hijo de su madre No, hombre Hijo de su madre Ok Ok Así va a ser este juego, desgraciado Bueno Pues así va a ser este juego Ok Vamos a guardarlo en este preciso momento Guardar Aulas Hashtag 2 Hashtag 2 Ahí lo vamos a guardar Ok Sí Ok Gamers Pues miren Ahora el que nos va a estar haciendo la vida de 4 Va a ser este cabrón de la sierra Sí está un poquito más terrorífico Porque pues por lo menos el otro güey El grandote era lento Este me recuerda un poco al de las tijeras Más o menos Un poquito Y pues nada gamers Eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Darle me gusta y compartir este video con todos sus amigos Para que cada vez seamos más y más gamers Y nosotros nos vemos el lunes En el lunes de League of Legends Lunes de aventuras Que tengan dulces sueños Bye Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!